En el FEMI, somos líderes en la investigación de la evolución humana y la geología del cuaternario. Trabajamos en los yacimientos arqueopaleontológicos más importantes del mundo y colaboramos con prestigiosas universidades y centros de investigación. El carácter multidisciplinar e internacional de nuestro equipo investigador coloca al CENIE en los primeros puestos de la ciencia a través de nuestros programas de investigación. Disponemos también de espacios y personal especializado para la restauración y conservación de colecciones de piezas fósiles y de industria lítica. Formamos parte de la red de instalaciones científico-técnicas singulares española gracias a nuestros laboratorios y sofisticados equipamientos, así como a la especialización de nuestro equipo humano. Como ICTS, nuestras instalaciones están abiertas a la comunidad científica, académica y empresarial.